Conoce a miembros de Skate Canadá ¡Hola! Me llamo Shane Me llamo Cajalán Me llamo Camil Me llamo Andrew Estamos parte de la equipo de Skate de Skate Canadá Ellos vinieron a darnos una increíble muestra de patinaje artístico Para celebrar los 150 años de Canadá Pero llegar aquí no ha sido fácil Llevan practicando y entrenando alrededor de 20 años Y han tenido que pasar por muchas cosas Para el día de hoy pertenecer a Skate Canadá Que básicamente es la selección nacional de patinaje artístico Que representa a toda esa comunidad a nivel mundial Y de todos los atletas que hay ahí Ellos cuatro fueron los elegidos para venir y enseñarnos Cómo lo hace Canadá No estuvieron mucho tiempo en nuestro país Y tampoco pudieron conocer todo lo que ofrecemos Pero su corta estancia ha sido suficiente para que digan ¡We like México! Su trabajo aquí ha terminado Y ahora tienen que concentrarse Porque tienen un reto más grande Ya que en menos de tres semanas Son las nacionales Pero eso no es todo También tienen otras pasiones Lo que Shen quiso decir es que le encantan los libros Continuamos Sin duda son de las personas más amigables E increíbles Que he conocido Pero lo más importante es que son el vivo ejemplo de que con pasión, esfuerzo y dedicación puedes alcanzar grandes cosas ¡Esto es de edad kids! ¡Hasta mañana! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Me amo Andrew! ¡Shit! ¡What am I supposed to say?! ¡We are part of the weekend! ¡We are part of the weekend! A little bit of hips, you know, a little bit of hips I love cooking ¡Me encanta el rebride! ¡Me encanta el rebride!